Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosita es? Empieza con la A ¿Qué será, qué será, qué será? ¡Alefante! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así Con la A se escribe amor, con la A se escribe adiós La alegría del amigo y un montón de cosas más Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosita es? Empieza con la E ¿Qué seré, qué seré, qué seré? ¡Ayuntamiento! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así Con la E de la emoción estudiamos la expresión Y entonando esta canción encontramos la verdad Veo, 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 ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosita es? Empieza con la I ¿Qué seré, qué seré, qué seré, qué seré, qué seré ¡Invidia! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así Con la I Con la I nuestra ilusión va intentando imaginar Una insólita inquietud una insólita inquietud una infancia sin maldad Veo, 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 qué ves Una cosita, ¿qué cosita es? Empieza con la O ¿Qué seré, qué seré, qué seré? ¡Oscuela! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así Olvidaba de observar que es odiable, odiar y odiar Y el horror, aunque es con H, es horror hasta el final Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosita es? Empieza con la U ¿Qué ser, u, qué ser, u, qué ser, u? ¡Embligo! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así Con la unión que hizo la U Un planeta unífico Universo se ya unió Con la U de la unidad Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosita es? Empieza con la F ¿Qué será, qué será, qué será? ¡Final! Sí, 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 eso sí, sí, sí Eso sí, 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 es así Sí, 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 eso sí, sí, sí Eso sí, 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 llegó el final Cha, cha, cha